¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre la gran mentira de Yuji sobre Frank Cuesta. La verdad que me he pegado bastante tiempo intentando investigar un poco fechas y demás. He recurrido evidentemente a las redes sociales para intentar saber si Yuji en una nueva entrevista que ha dado para El Mundo... Bueno, no es una entrevista, es una declaración que entiendo que ha vendido a la revista El Mundo. Como sabéis, como ya hace poco hice una entrevista para El Mundo, para La Otra Crónica, la sección de La Otra Crónica del Mundo, Yuji, evidentemente ya hay una relación un poco de confianza en la cual le han hecho una pregunta sobre algo específico. No es una gran entrevista, simplemente una pregunta, no respuesta. Dicho esto, eso no quita que vaya a venir a De Viernes o cualquiera de estos programas de España por una morterada de dinero. Pero dicho esto, desmiente a Frank en una cosa, no ha vendido parte del santuario, una de las cuatro partes dice que no la ha vendido. Entiendo que esto no vale solo con la palabra, sino que también habría que demostrarlo. Y yo entiendo que cuando Frank dice que lo ha vendido y por eso no se lo quiere comprar, es porque lo ha vendido. Frank no es la típica persona, Frank, que ahora te dice una cosa, mañana la otra. No, que lo pensa mejor, no. Él estaba dispuesto a comprarlo, de hecho, pidió que el que quisiera aportar simplemente seguirlo en Kik, pagar la suscripción y tal. Vale, dicho esto, vamos a poner todo un poco en orden. Estaba haciendo, como decía al principio del vídeo, una investigación para más o menos poner en clave fechas. Vale, que es lo importante para que podamos entender un poco esto, ¿vale? Bueno, si os fijáis, primero quería saber exactamente cuándo se separaron Yugi y Frank de forma oficial. Porque claro, esto es ya de forma oficial. Sería diciembre de 2023, esa es la fecha oficial. O sea, realmente Frank ha contado que antes de ir a la cárcel ya no estaban bien y que lo iban a dejar. De hecho, fue un momento de inflexión que él dijo, bueno, es la madre de mis hijos, la tengo que apoyar, la tengo que ayudar, la tengo que salvar de eso. Y bueno, sobornó a agentes de la policía para llegarle comida, para llevarle protección en la cárcel. Es decir, intentó por todos los medios de comunicación, como habéis dicho, de denunciar públicamente que ya no llevaba droga. Sí llevaba un blister vacío, una bolsita de plástico vacío. Y de ahí, al rascar, bueno, ya sabéis que miligramos, pues se rasca, como bien decía su amigo y compañero Pablo Franco, hasta de un billete, son capaces la policía de sacar exhaustivamente un billete que, claro, tocamos todo el mundo, porque alguien en su momento lo habrá hecho y es capaz de rascar miligramos, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos poniendo las cosas en orden, ¿vale? Diciembre de 2023, fecha de la ruptura. Bueno, vamos ahora a ver qué ha pasado y es que parece ser que se van a casar y que le habría pedido matrimonio. Y esta es un poco la exclusiva que tiene el mundo, que insisto, ha hablado muy poco, ha sido una mini exclusiva, porque ya os digo que lo va vendiendo ahora por fascículo. Normalmente cuando una persona que interesa, en este caso Yuji, ahora mismo está interesando mucho, pues al llevarse bien con la revista El Mundo, van a tener más de una exclusiva las próximas semanas, seguramente, ¿no? Y de hecho, de lo que viven estas personas, los famosos y tal, muchas veces, los que quieren, por supuesto, ¿no? Es, bueno, ahora para ganar más dinero, ¿qué hago? Bueno, nos casamos. Ahora para ganar más dinero, ¿qué hago? Bueno, que nos vamos a comprar una casa nueva. Y así sucesivamente, ¿no? Con lo cual estoy seguro que nos van a vender la boda, nos van a vender su primera casa juntas, aparte, ¿no? Aunque sea una alquilada y sea por vender la exclusiva, ya os digo. Bueno, Chris Korn, prometida de Yuji, habla por primera vez. Le pedí matrimonio para demostrarle que nunca estará sola. Me parece absurdo. Cuando hay compromiso, me refiero, cuando hay un compromiso de respeto, de cariño y de amor, no es necesario casarse. Es decir, no porque me case te voy a querer más y me voy a cerrar a ti, ¿no? Me parece un poco absurdo, pero bueno, en fin. También niega lo que dice Frank, quien sostiene en sus vídeos de YouTube, que Yuji ha vendido parte del santuario. La tierra no ha sido vendida, nunca fue esa la intención y de momento tampoco lo es. El pasado 10 de agosto, Yuji cumplía 51 años. Como regalo de cumpleaños, su novia Chris Korn le pidió matrimonio. Bueno, antes de continuar, quiero dar una aclaración, ¿vale? Yo no sé si ella, él o ella quiere que le llame de una manera o de otra, ¿vale? A veces le digo novio, a veces le digo novia, no es por faltar, quiero dejarlo todo claro, sino todo lo contrario, porque no sé cómo llamarle, porque no sé cómo quiere que le llame. Es una chica, pero como he visto en varios medios digitales que le dicen el novio, pues yo le digo el novio. Pero quiero dejar claro en este vídeo que de verdad, que como ella se sienta, como yo la trato. Pero que como no lo sé, a veces se me escapa novio o novia, ¿vale? Dicho esta aclaración, los familiares y amigos presentes grabaron el momento y la modelo tailandesa ha compartido el vídeo de la pedida de mano una semana después. Por supuesto, la respuesta fue que sí. Es un momento de alegría y felicidad, cuenta Chris Korn. En una breve conversación con la otra crónica, le pedí que se casara conmigo para demostrarle que incluso en su peor momento nunca le dejaría ni le faltaría el respeto de ninguna manera. Mi única intención es simplemente amarla, cuidarla, protegerla y no hacerle daño. Creo que eso es todo lo que ella necesita ahora, ¿vale? Bueno, acordaros de la fecha, diciembre de 2023. Seguimos con esto. Durante la última semana, Yuji ha recibido toda clase de comentarios propiciados por su enfrentamiento en redes sociales con su marido Frank Huerta. Fijaros que al final realmente ella está intentando quedar aquí como la víctima cuando realmente la víctima ha sido Frank y sus hijos que han pasado un calvario, un infierno, tanto porque ella no se ha querido curar, ¿vale? No porque fuera alcohólica, porque no se ha querido curar. Porque una cosa es ser alcohólico y otra cosa es no quererse curar, ¿vale? Y evidentemente se lo ha hecho pasar bastante mal. La han tapado, la han protegido, todo y por y para. Ahora Frank lo ha hecho por sus hijos y no obstante hasta que ha llegado a un punto de inflexión que ha dicho, ojo, es que me estás, te estás aprovechando de mí, que porque esto está a tu nombre, porque yo no lo puedo tener a mi nombre, por el nombre de nuestros hijos y te doy el dinero que haga falta, llegamos a algún tipo de acuerdo. En fin, todo bastante fácil por parte de Frank y bastante generoso, creo, ¿no? Algunos de los seguidores del espectálogo aseguraban que iba a acabar sola, especialmente después de que sus hijos mayores le dieran la razón públicamente a su padre, tanto Zorro como Zape, que lo hemos visto en las últimas semanas con mi compañero Javi Oliveira. Quiero demostrarles que digan lo que digan, nunca estará sola, que siempre me tendrá, indicó Chris Korn al respecto. Chris Korn también manda un mensaje a los que no se creen que lleven apenas seis meses de relación, aunque en varios canales de YouTube se ha dicho que están juntos desde 2023. Yuji ha contado en su entrevista con este diario que se conocen desde 2024. Aún hay gente que cree que llevamos saliendo un año y no es así. Aquí viene la gran mentira y vamos a acordarnos de la fecha de la que estamos hablando, ¿vale? Bueno, Frank Cuesta ha anunciado estos días que abandonaron las tierras donde está ubicado el Santuario Libertad y ha asegurado que una parte de la finca ya ha sido vendida, en concreto el terreno donde viven los avestruces. Entonces, él y sus amigos distorsionan todo, la tierra no ha sido vendida, nunca fue esa la intención y de momento tampoco lo es. Es decir, que a día de hoy no estaría vendida y no sé aquí realmente qué ha sucedido. Sin embargo, el naturalista ya está buscando un nuevo emplazamiento para su refugio de animales. Esta vez sí ha abierto un número de cuentas para aceptar donaciones. Este diario ha intentado ponerse en contacto con Frank Cuesta varias veces para cubrir su parte más allá de lo que cuenta en YouTube, pero no hemos obtenido respuesta. O sea, fijaros aquí en lo curioso de todo esto. Yo entiendo el trabajo del mundo. Normalmente, cuando tú te pones en contacto con una parte, habla, ya sea con exclusiva o sin exclusiva, y la otra parte, normalmente un periódico, un periodista intenta ponerse de acuerdo para intentar tener declaraciones de las dos partes, las dos versiones. Aquí están intentando dejar a Frank Cuesta diciendo, bueno, yo he hablado con una parte, me ha contado esto, y la otra es que yo le he dado la contrarreplica y no he querido contar. A ver, Frank Cuesta ni nunca ha vendido una exclusiva, ni nada de eso, ni él quiere hablar. De hecho, con Daniel Sancho le ofrecieron miles y miles de euros para hablar sobre Daniel Sancho, y lo dio gratis a Pablo y a Javi Oliveira, porque no es una persona que le mueva el dinero. Él teniendo para sus animales, para sus hijos, para su santuario y para él, le sobra. Bueno, y para Yuji, que le ha dado 170 mil euros en el último año y medio. Bueno, quedaros con esto. Aunque en varios canales de YouTube se ha dicho que están juntos desde 2023, Yuji ha contado en su entrevista con este diario que se conocen desde 2024, es decir, llevan seis meses juntos, ¿vale? La foto más antigua, es verdad que aquí pone seis meses, ¿no? La foto más antigua del 27 de marzo, la primera en Facebook que aparece su novia, novia o novia, ¿vale? Como sea. Es la primera foto en la que sale a ver uno cuando públicamente está con una persona y acaba de terminar con la otra. Tú no haces pública una foto el mismo día que empiezas una relación con esta persona. Yo entiendo que el 27 de marzo de este año, estamos hablando de seis meses más o menos, cuando tú subes la primera foto con esta persona, entiendo que ya llevabas un tiempo con ella. O sea que sí que es verdad que se ha cuidado y ha gestionado bien los tiempos públicamente, pero privadamente a mí esto no me dice nada. ¿Me explico? O sea que para tú subir esta primera foto como tu pareja, y bueno, no se dice que sea su pareja, pero la primera foto que subes a sus redes sociales, entiendo que ya llevaría algún tiempo conociéndola, que no creo que fuera un mes o dos. Yo no subo una foto de un mes o dos de una persona a sola, ¿no? A ella sola. Si no es alguien especial para mí, ¿no? Entiendo. Otra cosa es que me hubiera dicho, bueno, es una foto de los dos juntos tomando algo, nos estamos conociendo, vale, de acuerdo. Pero es una foto a ella sola. ¿Por qué sube a ella sola esa foto? Por primera vez el 27 de marzo. Porque ya llevaría un tiempo con ella, entiendo, ¿vale? Con lo cual a mí se me queda a mí como que nos intentan mentir. Yo creo que llevan más tiempo, ¿no? De hecho, no sé a qué canales de YouTube se refiere, no sé dónde lo han dicho, lo de que llevan más tiempo, pero a mí esto me cuadra a que llevan como poco, como poco desde antes de diciembre de cortar la reacción de forma pública, ¿eh? Pero bueno, esta es mi opinión personal. Bueno, aquí os he comentado un poquito la última hora. En teoría se van a casar. Yo creo que se van a casar no porque le quieran demostrar su amor, sino simplemente porque la cosa funciona así. Lo hemos visto con Alejandra Rubio en las últimas semanas, ¿no? Embarazo, luego del embarazo será el sexo. No lo han podido venderlo porque se la adelantaron. Luego venderán la primera foto con el bebé. Luego venderán el bautizo. Y así sucesivamente. La primera casa de ellos dos, que dice que él está muy mal, el Carlos Costanza. En fin, es para hacer una similitud para que veáis. ¿Qué es lo que puede vender ella ahora? Pues una boda, una nueva casa. Que sí, que ella tiene la suya. Seguramente Chris también tendrá la suya, su novio, su novia. Pero así, poco a poco, son las cosas gordas que es lo que hacen que puedan vender. Así que lo iremos viendo con respecto a la exclusiva o la entrevista que va a dar en España. Todavía no se sabe nada. Se dice que es en de viernes. Lo veremos. La verdad que por excelencia es el programa que paga más en condiciones o que paga en condiciones por hacer este tipo de exclusiva. Y bueno, mi gente, os seguiré contando la última hora. Suscribiros, darle like, campanita importante para avisos de vídeos y directos. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.